Esa es la vida, la tonta es una ilusión, que ya me quedas como yo quiero, pero soy Sabemos que es que ganas, que vivimos con sueños, dime entonces que hacemos Quizás, quizás, amarte a quien no debería llamar, tomarte una decisión fatal Quedas firmado y eso me ha hecho mal, y yo no tuve que pagar Quizás, que te engañó y no te amó de verdad, con una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo no tuve que pagar Y tú creyendo que me quieres, y yo queriéndote creer, supo a verla Lo que sentimos, aunque en el corazón no lo quisimos, pero bien nos perdimos Y de amor nadie se salva, porque ganas nos asimil Como obligaste a quien me quieras, quizás, amaste a quien no debiste llamar, tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso me hizo mal, y yo no tuve que pagar Quizás, que te engañó y no te amó de verdad, con una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad, nunca te dieron la oportunidad, yo no tuve que pagar Sin mi necesidad, nuestra vida estaba allá, la pena más amarejame, porque no Quise saber llorar, que la van a matar, que la van a matar, que la van a matar, que la van a matar Con una vida pago, que la van a matar, que la van a matar, de la van a matar, que la van a matar, que la van a matar, el amor es igual some amor no opaque, en mi��o y nada más ione saber llorar, que la van a matar, que la van a matar, que la van a matar, que la van a matar Y me задачas, suner, el amor es así, la van a matar, y llorar, quien te hace sudar No tienes que nadar. No hay nadie más Si no hay nadie más Tú me matas Cuando me miras Si no me atas Yo sé que También tienes nada Oh Tú Me matas Dile Ahora es perfecta Hoy he despertado Acá yo salto en la noche Pensé que tú no volverás Desorientado Pero dando vueltas en mi cama Pensando sin más sentido Que te ha amado Como nadie, como loco, amores Como el mío, pocos hay Tú el hermoso le ha aflochao Porque te has marchao Y yo hoy desperté En la misma casa y en el mismo puerto En la misma cama Entonces ya vengé Eso me pone down Down Si no tengo de tu piel Down Pero si no tengo el calor Down Si no tengo tu piel Si no tengo de tu amor Mami yo de bocosa Down Si no hay nadie más Yo yo Down Tú me matas en mi cama Down Si no tengo tu piel Si no tengo de tu amor Mami yo de bocosa Down Si no hay nadie más ¿Cómo dice? Down Hey, yeah Si no hay nadie más Si no hay nadie más Si no hay nadie más Desorientado Teniendo de perder Acariciando la noticia Y no tenerla de Entiéndame Los hombres también lloran Ni más cuando se va La persona que es bajadora Ni en paz Ya no tengo ni palabras Pensando en ti Y dando vueltas en mi cama Llegando sin terapia De pensar en ti Noche mañana ni día La persona que me ha tratado Noche mañana ni día